Bienvenidos a un mundo donde la paz no existe Donde solo los mas fuertes son los que dominan Donde solo los mas feroces son los que ganan Netin 2 Estrategia y poder, yo aquí quiero vencer Es inútil si quieren correr Pues mi meta es crecer, mi legado imponer Mis enemigos deben de temer Estrategia y poder, yo aquí quiero vencer Es inútil si quieren correr Pues mi meta es crecer, mi legado imponer Mis enemigos deben de temer Si en un guerrero fui acusado por haber aniquilado A medio reino y eso que estaba empezando Despiadado y controlado por la fuerza bruta Que puedo hacer si mi arma pide sangre y la disfruta Una bestia sin emociones ni razones Adicto a las guerras, a las batallas La muerte nunca da la cara No hay nada que le tenga miedo Y aunque mi vida dependiera de ello Siendo un ninja, el maestro asesino Entrenaba a este niño pa' matar y deshacerme de enemigos Matar es mi entretenimiento Mi juguete preferido es el veneno Matar rápido o lento Profesional con las daga y espada También con el arco por si toca aniquilar a distancia Lo siento aquí tú eres la presa Yo el cazador así que corre si tu vida aprecia Estrategia y poder Yo aquí quiero vencer Es inútil si quieren correr Pues mi meta es crecer mi legado Imponer mis enemigos Deben de temer Sin ilusura la magia oscura me domina Ver sus rostros retorciéndose por miedo y locura Sembrando el pánico con mi brazo satánico Pues la semilla del diablo me he implantado Mis demonios internos me suplican que siga matando Pues mi poder para esto fue creado Lo incrementado y mejorado también armamento Así me adapto para los duelos su cuerpo a cuerpo Con el shaman Su peor error es haberme subestimado Potencia en mi poder es demasiado Que mi cuerpo se estalla desbordando Enemigos devorando Mi arma principalmente es el poder divino La magia ya es mi aliada Puedo ganarle a quien sea sin necesidad de armas Aquí no hay truco ni ilusiones Solo hay víctimas rezando por su vida Pidiéndole a los tíos Estrategia y poder Yo aquí quiero vencer Es inútil si quieren correr Pues mi meta es crecer mi legado Imponer mis enemigos deben de temer Estrategia y poder Yo aquí quiero vencer Es inútil si quieren correr Pues mi meta es crecer mi legado Imponer mis enemigos deben de temer Estás listo Estás listo Estás preparado para esto ¿Eh? Es metiendo frá Me llaman Estás listo Estás listo Estás listo Estás listo Estás listo